hola bienvenidos como siempre os recuerdo que en una esquina de este vídeo veis donde sale una y pues son las tarjetas donde aparecen pues vídeos relacionados con esta asignatura y con mi canal en general os recomiendo pues que pinches ahí en cualquier momento ahora o al final del vídeo cuando queráis y reviséis pues los vídeos que están aquí sugeridos vamos a empezar con este teorema de la divergencia con este ejercicio donde nos pide calcular el flujo de este campo vectorial que sale del sólido limitado por las superficies pues esto es una superficie esférica y esto ya tenemos que detectar x cuadrado más y cuadrado y aquí una zeta sin cuadrado esto es un paraboloide lo vamos a ver también a través del matemática pero estas funciones ya las tenemos más o menos que conocer entonces qué es el flujo pues el flujo se define pues matemáticamente como esta integral de aquí que es una integral de superficie del campo vectorial si la superficie es cerrada como es el caso porque es un sólido limitado pues por todas estas superficies cuando se cumple esta condición aquí tenemos que la superficie es cerrada pues podemos aplicar el teorema de la divergencia que nos dice que este esta integral de flujo que es una integral de superficie pues la podemos cambiar por una integral de volumen donde lo que tenemos que integrar pues es la divergencia de nuestro campo vectorial esto como siempre si se aplica es porque representa una gran ventaja en cálculo el cálculo va a ser mucho más sencillo así que no directamente a través de la integral de superficie vamos a ver cómo aplicamos en este caso pues el teorema de la divergencia primero calculamos la divergencia del campo vectorial bueno la divergencia del campo vectorial es el producto escalar del operador nabla el operador nabla es pues el este de aquí que ya lo conocéis es el de las derivadas parciales un vector con derivadas parciales pues el producto escalar de este operador con nuestro campo vectorial x y z por lo tanto pues derivada de x respecto x es 1 más derivada de y respecto y es 1 más derivada de z respecto z es 1 pues nos queda súper sencillo nos queda 3 coloque la integral de flujo pues va a ser tres veces pues la integral de todo el volumen si el volumen fuera sencillo es decir por ejemplo una esfera pues ya pondríamos aquí directamente cuatro tercios de pi r al cubo lo que sucede es que aquí el sólido no está limitado sólo por una esfera sino que hay una intersección entre la esfera y el paraboloide por lo tanto vamos a tener que analizar esto detenidamente bien aquí tenemos las superficies este es el paraboloide este es la esfera vemos la intersección por lo tanto el volumen que queremos calcular pues es el que queda encerrado pues por debajo por la superficie del paraboloide y por encima pues por la superficie de la esfera otro aspecto a tener en cuenta es ver la geometría de esta de esta intersección si nos fijamos vamos a hacer lo que hacemos a menudo que es mirar desde arriba para ver la proyección pues la proyección de la superficie vista desde arriba es un círculo lo que dada esta geometría pues nos viene a sugerir que podemos resolver la integral de volumen mediante coordenadas cilíndricas vemos que la simetría es en efecto cilíndricas y visto desde arriba pues fijaos nos queda un círculo pues no nos queda más que pensar que lo mejor es utilizar unas coordenadas cilíndricas donde zeta va a ir pues inferiormente pues vamos a utilizar la ecuación del paraboloide y superiormente la zeta pues va a ser la ecuación de la esfera además pues el ángulo en el que vamos a barrer pues toda la superficie pues va a ser 2 pi de 0 a 2 pi vamos a dar toda la vuelta bien vamos a ver esto ahora pues con los cálculos bien dada la geometría del problema pues vamos a utilizar coordenadas cilíndricas ya sabéis que las coordenadas cilíndricas pues son de este tipo x igual a r coseno de cita igual a r seno de cita y z igual a z por lo tanto pues x al cuadrado más y cuadrado nos va a quedar siempre r cuadrado hacemos pues estos cambios en nuestras ecuaciones empezamos por la esfera pues nos queda muy sencillo nos queda pues esto directamente r cuadrado más z cuadrado igual a 10 y en el caso del paraboloide ya habéis visto que es un paraboloide pues con el vértice en el punto inferior y que se mueve hacia arriba crece hacia arriba pues sustituyo y nos queda z igual a 2 más r cuadrado veis que esto era r cuadrado voy a despejar r cuadrado porque voy a hacer la intersección entonces si yo despejo de esta ecuación r cuadrado nos queda z menos 2 nos queda de lujo para sustituirlo en la ecuación de la esfera y hacer la intersección entonces hago la intersección sustituyo esto en la ecuación de la esfera nos queda una ecuación de segundo grado no la voy a resolver en detalle esto nos va a dar z igual a 3 y z igual a menos 4 z igual a menos 4 ya sabemos que no tiene sentido porque no va a haber intersección en la zona negativa ya que el paraboloide parte de 2 hacia arriba por lo tanto lo que tiene sentido es esta solución que es z igual a 3 esto lo voy a utilizar para ver cómo es el cilindro en el que yo tengo que barrer pues todo el volumen me voy al paraboloide le sustituyo el 3 veis que aquí le sustituyo el 3 ya encuentro el radio el radio es 1 3 menos 2 es 1 por lo tanto el radio es 1 r cuadrado igual a 1 raíz cuadrada entonces el radio es 1 ya tengo definidos los límites de esta integral vamos a ver hemos visto con el matemática que la z va desde el paraboloide a la esfera si despejo z de la ecuación del paraboloide me queda pues 2 más r cuadrado por lo tanto inferiormente 2 más r cuadrado y por encima teníamos la superficie de la esfera por lo tanto despejo z de aquí y me queda raíz cuadrada de 10 menos r cuadrado esto es como se limita pues la z el radio por intersección hemos visto que va de 0 a 1 y el ángulo pues ya sabemos que barremos los 360 grados pues vamos de 0 a 2 pi ahora ya estamos preparados para abordar la integral triple por el teorema de la divergencia la integral de flujo se ha convertido en una integral de volumen donde pues la divergencia del campo nos ha quedado un 3 por lo tanto nos sale fuera el 3 y lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es la integral del volumen limitado por el paraboloide y inferiormente por el paraboloide y superiormente por la esfera por lo que estos son los límites de la integral de z inferiormente el paraboloide superiormente la esfera por intersección el radio va de 0 a 1 y ya sabemos que barremos pues los 360 grados por lo tanto de 0 a 2 pi un detalle pues que ya sabéis que las coordenadas cilíndricas hay que añadir el jacobiano siempre que es esta r de aquí esta r de aquí nos sale como resultado de hacer el cambio de variable y ya en el vídeo de integrales triples mediante jacobiano ya explico de dónde sale esta r pero bien siempre que hagamos cambio a cilíndricas nosotros le ponemos la r religiosamente y se han se acabó entonces como veo que aquí no va a surgirme ninguna cita ningún ángulo pues ya puedo integrar esto directamente esto me sale pues 2 pi directamente 6 pi 3 por 2 pi 6 pi entonces integral de 1 pues es z voy a sustituirle sencillamente pues los extremos esta r de aquí que es el jacobiano que multiplica pues este límite superior raíz de 10 menos r cuadrado menos r veces pues el inferior 2 más r cuadrado ahora esta nos es la única integral que tiene un poco de miga pero es sencilla si os dais cuenta pues primero operó y nos quedan aquí pues integral básica de polinomio y aquí de una raíz que vemos que tenemos más o menos la derivada pues puesta aquí la derivada de menos r cuadrado es menos 2r por lo tanto aquí tenemos pues la derivada no acepto menos un factor menos 2 tenemos la derivada pues del interior de la raíz por lo tanto esta integral es sencilla integramos nos da pues este resultado y sustituyo los límites entre 1 y 0 pues sustituyo el 1 en la r esto me da pues 9 esto 1 entonces tengo aquí la sustitución por el 1 luego la sustitución por el 0 donde se me va todo menos esta raíz de 10 al cubo y ahora es trabajar un poco estas operaciones no tiene ningún misterio pues el cubo raíz del cubo pues se convierte en 9 raíz de 9 raíz de 10 al cubo es 10 raíz de 10 y luego pues ya sabéis factor común bueno antes de hacer el factor común raíz de 9 resulta que es 3 y nos queda aquí un 27 y ahora sí factor común y si lo trabajáis un poco no me voy a detener en estos cálculos sencillos pues vais a llegar a este resultado de aquí que es el resultado pues del problema y este es el flujo a través de esa superficie calculado mediante el teorema de la divergencia que resulta mucho más sencillo a menudo que no calcular directamente el flujo recordad que el teorema de la divergencia solo se puede aplicar si nos piden el flujo a través de una superficie cerrada y hasta aquí este ejercicio espero que os sirva de ayuda y bien tan solo deciros que ya sabéis que en mi canal pues hay muchos otros vídeos de esta asignatura que tenéis pues como os he dicho al principio aquí en esta esquinita de aquí y que también ahora saldrá un menú con un montón de links experimentos física matemáticas etc nos vemos muy pronto